El ESI es un programa de educación sexual integral, es el abordaje que nosotros hacemos de la ley 26.150 desde la institución escolar, es decir, cada nivel tiene lineamientos, o sea, los lineamientos curriculares son para todo el sistema educativo, pero a su vez hay núcleos de aprendizajes prioritarios que están destinados a cada nivel, o sea, el nivel primario tiene los núcleos propios que se trabajan y esa bajada se hace a través de los contenidos propios de cada nivel o cada ciclo. ¿En qué etapas se van abordando? Bien, bueno, la primera etapa fue la capacitación a partir del 2006 con la capacitación de algunos equipos docentes y directivos. En este caso, en particular, lo que se hace es tratar de ver, digamos, el estado de situación en cuanto al abordaje de la ESI en cada institución escolar y también replantearnos para ver dentro de ese nivel qué cosas hay para mejorar, para agregar o para implementar. De este trabajo solamente participan los docentes y no los escolares, ¿verdad? Exactamente, en esta jornada está destinada a los equipos directivos y a los docentes, y el objetivo en general es la formación de referentes ESI en cada institución escolar.